Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito No me quito, no quiero quitarme, bailando con la música que quiero besarte Mirándote a los ojos y la boca a devorarte, tráiganme agüita que esta chica hasta que arde Bailando pa' la pared, dime que lo que, si tu quieres esta si pídelo a la noche prende Un perreo maldito pa' que tu lo bailes, mueve las caderas y ese culote Ponete esa tala noche aún es joven, andamos vacilando de los tiempos de menores Ahora le cantamos beacoso pa' que tu te mejores y olvides a ese bobo que jugó con sus emociones Anishal Farber, eh, la voz mágica Anishal Farber, eh, la voz mágica Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito Con la banda fumándonos a un finito, ya tu sabes cual es este corte maldito Anishal Farber, eh, la voz mágica te la explico, y que paso, si tu gata se pega no me quito Te gusta el perreo, a mi me gusta más, te gusta el bellequeo, ponte en cuatro pa' Tu sabes que esto no va a parar, por el pico lo que de mi hablan Y que hablen, no me importa que hablen mucho, si al final yo voy pa' arriba y esto no lo escucho Y que hablen, no me importa que hablen mucho, si persevero se dará la quinta para el mundo Anishal Farber, eh, la voz mágica Anishal Farber, eh, la voz mágica Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito Perreo maldito, perreo maldito, andamos con la banda fumándonos a un finito Perreo maldito, perreo maldito, si tu gata se pega no es mi culpa no me quito Gracias por ver el video